¡Suscríbete al canal! Fall Town Duo, que no sé si está por ahí todavía No, ya no está, hasta luego Ok, bueno, no importa Agarra ahí, la 10.000 Bueno gente, ya voy a presentar ahorita la tabla, coño de su A ver, vamos por acá En mi equipo está Jon Alper, Jaycee Gamer, Germán Y del otro equipo está, no sé qué es ese card Está Blyme Sincero, José Cominares, Angélica Pérez Y está entrando, pero weón ahí, Jaycee Gamer No, pero que mentiroso es Hatcham, que... Agh Ay, no, no Madre Muy bien, ay, coño, coño, coño Agh El siguiente de espalda si es ciego, vale, coño de su madre Si es ciego, coño de su madre Agh Ajá, coño, está recargando, está recargando, está recargando Lo matalo, lo matalo, lo matalo, lo matalo Coño, coño, ese era Blymeer, vale Coño de su madre Ay, vale, coño de su madre, bueno Bueno, una cosita curiosa Que... Ante preparada en este puto video Este... me pasó de todo, weón El sky se congeló, el flash grababa a 10 fotogramas por segundo Este era un desastre total Dure más de... tardé más de una hora Preparando esto, ok ¿Verdad? Hasta que por fin salió todo bien y lo pude hacer Ya... Incluso estaba diciendo, no listo, a la mierda, no voy a hacer nada Pero... Aquí los muchachos Aquí los muchachos me están diciendo, no, no, entiendo otra vez, entiendo otra vez Y ah, bueno, ya salió Qué cobero eres Blymeer ¿Por qué? Me mata... ¿Cómo me vas a matar así? Ay, chale, me viene siempre a los lados Mira, pam, 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 pam Muy bien eso por los lados, ahi está la técnica Ahí coño, recarga, 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 y... Ay, no me dejó escapar, eh No siempre en este sitio recargar pero cuando lo hago Y Julio está delante de mí disparándome Jajaja Pero no está claro Pero por lo menos estoy adelante y no atrás Uy Jajaja No, pero está bien, está bien, está bien, Mariko, está bien Eso es yo mal Es que son un pelo raro pero bueno, tú sabes Sonó feo, sonó feo, oye pero mira esta partida está como que no sé, mira 5 a 4, no sé, no sé, no sé, no sé, a ver, van a los terroristas, vamos equipo, vamos equipo, ay coño, 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 es igual que un 4 a 4, la Angelica vale por 0, ay coño, que rata, marico me humillaba, me mataron, puta madre, me mataron con un puto cuchillo, quien será ese Jairo Loza, quien será ese puto, eso es, así se hace, no jodas, así se hace, que hiciste, queda uno, queda uno, ese es Angelica, marico, está campeando, lo que mejor sabe hacer, mirenla, mirenla, es una campera, mirenla, mirenla, obsérvenla, no chavo, vamos, vamos, vamos equipo, tenemos que violarlos, don Angelica, está defendiendo el, el, el pato, agarra ahí, llámate la camper, Tengo lag, me mató Jairo, 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 muchachos, pa dónde va, A grafitear el grafite en toque, jajaja a ver a vernos con cuidado por aqui ay coño de su madre le saque 40 por lo menos le saque 40 aquí te estufra toma a ver como va esto 8 a 2 jajaja vas a tener que cambiarte vas a tener que cambiarte yo te pago yo te pago pero cambia pero Angélica vale por cero Angélica se ha molestado ay que malo ay que malo ay que malo ay coño de su madre que quedo solo con razón con razón violation pues ay coño ay coño lo que pasa es que ustedes tienen al hacker lo que pasa es que ustedes tienen al hacker los terroristas tienen al hacker si coño ay se ve alinam toma 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 el traje tiene que ver hace cuando que arriesga el equipo soy yo jajaja vamos agarra ahí Angélica agarra ahí los hadas sacando el equipo adelante jajaja este es lo que llamo jajaja coño pero marico sea jajaja vamos todo el tiempo jajaja me caen entre dos jajaja jajaja ay 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 coño ay coño ay coño mira mira este es ay coño vale no marico es un bicho tan mentiroso 100k el hack que tienen estos ay ay coño 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 jajaja no no chamo no es mentira loco no mato los dos jajaja ah mira se pasó Angélica coño mira Angélica eso si se si te vas a quedar ahí así vas a aparecer en la descripción del video como que contas de ese equipo así que quédate ahí no chamo es de hecho es un burdeco vero loco jajaja no chamo lleva 26 solamente motos 7 veces si se la pases a servir jugando con que tu sabes si es entrenando no que tu sabes si es uno de esos tipos pro o no se por eso como un rafuch alias el 05 vamos 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 mira no sale ni uno no sale ni uno cagao eso mire esa mierda mire esa mierda coño lo siento Angélica ahhh soy por camiata Angélica okey Angélica salí la llamada no se ah ok pero esta mi padre no puedo hablar no de pana que ese tipo es burda de pro weon o burda de hacker una de dos yo creo que es hacker no creo porque ya lo han matado ya lo han matado 7 veces si murió 7 veces porque no es hacker esa es la técnica para que no hagan que es hacker imagínate 30 a 0 tiene que pintar camuflajear la cosa ahí no se no se no se ah no vale pero que es eso malico osea con un solo balazo me no vale tengo ganas de saque ese huevo bienvenido de mi mundo tengo ganas de saque ese huevo mira esa mierda mira eso por en la cabeza que es eso lo fallo que es eso yo también me mato de burlo vamos a ver asi mira mira corre corre mori no vale que es eso no 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 ese tipo es hacker no vale yo tengo ganas de saque ese huevo un dia hay no se como se va a quedar no 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 pero que si me saco se va a cagar el video vete apague el huevo jaja jajaja 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 Me quiero que lo tirara por atrás. Coño, vale. Coño, pero me disparan. Me disparan detrás de las paredes. O es que tengo la... Pero, ¿este tipo nunca recarga o qué? No, no. Recarga demasiado rápido, chapo. Está recargando. A ver... Verga, toma. Para que sea serio. No, sino que también cambia pintoros rápido. A ver, eso las cambia. Está indo para otro lado. Ajá, ajá. Coño, coño. Eso es lo que no me gusta de hacer servidor así público. O sea, entra cualquier gente ahí que no... Eh... ¡Que no son servidores del puto canal! ¡Mira esa mierda! Más cuchillo. Me maté el hacker. Sí, aproxima, le pongo contraseña. Sí, aproxima, le pongo contraseña. Ahí está. Está que ya 50 y muerte 10. Sí, está. He matado a dos personas y me han matado 23 veces. No, no. No, no. Está desechamos. Dame el hack, dale. Sí, está bueno. Ah, coño. ¡Ay coño! ¡Ay coño! ¡Ay coño! ¡Veeeeeeerrga! Oye, pero por lo menos mate a él. Te cambié el nombre, ¿no? Sí. Habiendo mucho... ...dia... 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 ...una... C比 mí hasta Vladímil, mentiroso ¡Ay coña... Cero. ¿Que te falta un cero? Sí. ¡Hombre! ¡isson! Ah, claro, tiene cero. ¿ de 0 a 0? Ah, verdad... ...ceroás... ...». No vale, pero si estos huevones no vale, entonces debería llamarse el equipo de los hackers. El equipo de los hackers. Y eso que nos falta es la campiera. Se nos cambió. La vendida. Yo le ofrecí una suma bastante aceptable. Una suma de dinero. Ay coño. Creo que no puedo gastar porque este nivel es solo de pistola. Pero para que agarre lleno en tu equipo. A ver, para que agarre lleno en tu equipo. No, no, no. El mapa se tendrá 15 minutos más. Bueno, voy a tener la cuenta acá para saber cuándo. Ok, ya lo tengo acá. Ajá. Y yo 22, Daniel 18. Bueno, solamente dos minutitos y listo. Me mataron a estos hackers. Ajá. Coño. Ellos no son hackers, lo vuelvo y repito, ellos juegan. Ajá. Sí, 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 sí. Sí, claro. Mira eso. Pero mira, mira, mira eso. Mira. Mira, ya vamos a hacer esta cosa. Mug esta última ronda. Mug esta última ronda. Mug esta última ronda. Esta es la última. Mug. 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 4 a 1, gameplays y algo más.